¡Felicita bella! ¡Bienvenida! Gracias por estar con nosotros y de hecho pasarla espectacular y conocer más de los diversos productos buenos que nos traen fashionistas a César de Imagen Salón Spa. Jenny, buenas tardes. Aquí feliz de compartir tu programa y con tu público televidente que día a día te sigue y obviamente nosotros también conectadas contigo. ¡De hecho! Y siempre pues agradecerte la invitación y sobre todo trayendo novedades para que estén enteradas de los últimos productos que tenemos ahora en Fashionistas para poder mantener el cabello lindo, sano, con movimiento, crezpa, lacia, como tú quieras, con estas nuevas líneas que tenemos aquí. Líneas maravillosas que lo más importante, como siempre lo decimos en cuestión de Fashionistas Asesoría de Imagen Salón Spa, contamos con Fashionistas Store también, donde vamos a encontrar la diversidad de productos que podamos utilizar en Fashionistas Asesoría de Imagen Salón Spa y poder seguir manteniéndolos con Fashionistas Store. Así es, Jenita. Sí, bueno, en nuestro salón sabes que siempre vamos a tener los servicios, ¿no? del cuidado, este, las mechas, los rayitos, los tintes, los portes, etc. Y para que ustedes puedan adquirir estos productos, tienen la tienda de La Real. Igual, en nuestro salón también tenemos estos mismos productos que lo tenemos a la venta para ustedes, ¿no? Y ojo que tenemos ya dos ubicaciones para atención de todas las personas. Los tenemos, de hecho, estamos ubicados en Avenida Uruguay, ¿correcto? Número 500, en la misma esquina de Movimiento. Ahí estamos, Fashionistas Asesoría de Imagen Salón Spa. Y también estamos en La Real y Puno, en el segundo nivel. Exacto, Calle Real 386, segundo piso Huancayo, a la mano derecha del Parque Constitución. Ok, ¿de qué hora, qué hora estamos? De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así que separa tu cita, mi amor, y realízate todos los tratamientos que quieras. Justamente hoy vamos a hablar también de los colores de estación y mucho más, pero cuéntanos sobre esta nueva línea que ingresa a Fashionistas Store. Bueno, nosotros contamos ahora con la distribución y venta de la línea Sebastián Profesional. Esta línea Sebastián es una línea top, así súper top, donde los mejores salones del mundo trabajan con estos productos. Entonces, ahora aquí en Huancayo y en Fashionistas, ustedes pueden contar con estos productos. productos como shampoo, acondicionador, mascarilla y los diferentes productos para el styling final. O sea, si queremos secarnos el cabello, utilizamos nuestro protector térmico, utilizamos el mousse, utilizamos el One Two Night. Entonces, hay varios productos que vas a poder utilizar, incluso si eres crespita y quieres mantener tus rizos. Mira, acá el resaltador de rizos. Exacto, tenemos el Twisted para los rizos. Este Twisted que ayuda a marcar nuestros rizos y que se definan más, ¿no? Entonces, es bastante ligero. Hay para rizos gruesos, para esos cabellos crespos, pero el cabello es gruesito. Y para los cabellos más delgados, medios secos, también para cabellos rizados. Estos living son de textura bastante ligera, vienen en presentación de crema. Este podemos presentar, este es el Potion Nine, ¿no? Que es así. Es una crema súper ligera, llenita. Tú te puedes poner ahorita en el cabello si gustas y no lo vas a sentir pesado. No te va a dejar como esas cremas de peinar que cuando tú te aplicas, ya se puso tieso, no brilla. Y aparte el olor, el aroma también es súper buenísimo. Tengo otro producto también que es espectacular, que de verdad yo me enamoré porque estaba con capacitación y me dijeron, es conocido como la crema chantilly. Y efectivamente, mira, llenita. Ups, voy a echarle un poquito a la crema. No quiere salir la chantilly. No quiere salir la chantilly. Ahí está. Uy, qué verdad. Jenny, póntelo en el cabello. Sí, mira. Buenísimo. A mí me encanta. Lo más recomendable es que lo apliquemos en el cabello recién lavado, un cabello húmedo, pero ahorita si tú te lo aplicas vas a sentir suavecito tu cabello. Un cabello suave, nutrido, con brillo, ¿no? Lindo, lindo. Entonces, tienes diferentes opciones para que tú utilices al momento de querer peinarte el cabello y de repente quieras que se seque al ambiente y no se seque con ese frizz. Tienes aquí tus productos. O vas a utilizar tu plancha, tu secadora y que te dure por más tiempo. Estos son los productos ideales para que puedas lograr los peinados y los acabados para un buen cepillado o un buen panchado o simplemente para que no tengas el frizz molesto que a todas incomoda, ¿no? Guau, corazón, definitivamente, producto tras producto y las mejores líneas, hablamos de alta gama, que podemos tenerlas. Ya las tenemos en Huancayo. Simplemente, como siempre lo hemos dicho, sin necesidad de viajar a la capital o hacerlo pedidos de otros lugares, pues ya los tienes en Fashionistas Store. Y el asesoramiento, ¿cómo lo tienes que aplicar? O aplicártelo por primera vez lo hacemos en Fashionistas Asesoría de Imagen Salón Spa, ¿verdad? Sí, Jenny. Bueno, y la última, ¿no? La última novedad que tenemos es este servicio del No Breaker. Este es un tratamiento que ayuda a fortalecer esos cabellos quebradizos por procesos químicos o mecánicos que han perdido la fuerza, ¿no? Y para ayudar a esos enlaces, a esos componentes a unirse. Porque tienen sus componentes el Plex. El Plex promete un 99% de recuperación y reparación de tu cabello. Entonces, se puede realizar un tratamiento en salón o si prefieres llevar a tu domicilio una vez por semana también lo puedes aplicar en casa. Este es el No Breaker de Sebastián Pro, que también lo tenemos ahora en Fashionistas y Fashionistas Store. ¡Qué espectacular! Y esto lo echamos también en las puntas de los cabellos. Sobre todo donde los cabellos están debilitados, ¿no? Si tu cabello se debilitó hacia las puntas, entonces hacia las puntas vamos a hacer el tratamiento. Nosotros en salón tenemos una rutina o un ritual, ¿no? Como para poder trabajar este servicio. Y si quieres también trabajarlo en casa porque ya te pareció excelente el producto y quieres ayudar también desde casa, también lo puedes hacer en casa, ¿no? Pero lo llevas y te lo muestran y te lo enseñan exactamente cómo es que tienes que prepararlo o en este caso aplicarlo, ¿no? Y no solamente eso, Jennifer también. Si hablamos también ya de estos productos maravillosos que tenemos, también hablamos de la diversidad de colores que siempre va variando según temporada, según estación. Cuéntanos un poquito porque estamos creo que perdidos en el espacio nosotros. Queremos saber los colores de estación. Bueno, en esta temporada de invierno se recomienda bastante utilizar los tonos marrones, esos tonos miel, esos tonos más naturales, ¿no? Para que puedas estar en paralelo a lo que son tendencias. Incluso los tonos cobrizos todavía se siguen manteniendo y los rubios fríos, ¿no? Los rubios más cálidos los vamos a dejar para el verano. En esta estación es un poquito más el tono cenizo, los tonos más fríos para poder llevar en esta estación. Porque igual te dura, combina, ¿no? Combina con esta temporada. Y como te digo, ahorita la tendencia está también de mantener los tonos más naturales, los tonos miel, los marrones, se está llevando bastante. Incluso hay rubias que han ido bajando la tonalidad para llevar en esta estación. Y los cabellos con rizos, Jenny, ahorita están con fuerza. Toda esta semana yo estaba andando con mis rulos naturales, ¿no? Utilizando mis productos ahí, marcándome mis ondas. Y el cabello también necesita descansar, ¿no? De la secadora, de la plancha. Y llévalo, ¿no? Esta es la temporada donde tú puedes lucir tu cabello al natural, tus rizos. ¡Qué chéverísimo, corazones! En realidad, si no sabes utilizarlos, no sabes qué producto usar, simplemente en Fashionistas Asesoría de Imagen Salón Spa. Y tiene los productos en Fashionistas Store. Pero por aquí las personas me dicen, estamos en el mes de agosto. Ya se fue el mes de julio. ¿Qué promociones va a soltar Fashionistas? Ya tenemos las promociones, Jennifer. Sí, bueno, siempre, cada mes estamos lanzando nuestros servicios de tratamientos porque ahorita tenemos variedad de tratamientos. Entonces, el diagnóstico capilar va a ser gratuito para todos. Y los servicios de hidratación, si vienen de parte de Jenny Pineda, van a tener un 10% adicional. Así que, ya sabes, sigan aquí en sintonía del programa de Jenny Pineda. Visítenlos en Fashionistas y tienen un 10% adicional de descuento, obviamente, al servicio de nutrición o tratamiento capilar que vayan a realizar. Y si ustedes también comparten en las redes sociales, nosotros somos embajadores de la línea Melo en Huancayo. Así como tienen una gran embajadora en Lima, que es la señora Cuchi, en Huancayo. Yo soy la embajadora de esta línea Garrodín de Melo. Así que, también van a tener un descuento especial en todos nuestros productos y tratamientos de nutrición para nuestro cabello. ¡Qué espectacular! Señores, profesionales de profesionales, en la becesa de igual manera, para que puedan visitar Fashionistas, Asesoría de Imagen, Salón Spa y Fashionistas Store. De hecho, encabezado por Jennifer de Vega. Y se cita también, que siempre esté la atención y toda la gente maravillosa de ese staff. Un beso súper especial. Y bueno, vamos a disfrutar lo mejor de lo mejor en Fashionistas. ¡Gracias!